Agua y futuro, el nexo científico-Universidad Politécnica de Valencia Global Omnium. Es el título de la publicación que recoge los resultados de la Cátedra Aguas de Valencia, una iniciativa fruto de la colaboración entre la institución universitaria y el grupo empresarial. Es un ejemplo de excelente colaboración universidad-empresa. Es decir, las cátedras en la Universidad Politécnica de Valencia tienen como objetivo, lo he explicado muy bien, ese nexo entre el entorno profesional y el entorno académico, facilitar ese próximo trasvase, esa comunicación y el dar a los estudiantes nuevas opciones y oportunidades que no serían posibles sin la colaboración universidad-empresa y la Cátedra Aguas de Valencia lo cumple con creces. Global Omnium Aguas de Valencia es un referente en la gestión del agua. La empresa se constituyó en el año 1890 con la finalidad de dar servicio a la ciudad de Valencia. Para Global Omnium Aguas de Valencia es muy motivador ver cómo desde la agricultura hasta el ocio, pasando por la industria y desde la captación del agua bruta a los sistemas de depuración de agua usada, pasando por su transporte y distribución, o desde la construcción y mejora de las infraestructuras hasta el crecimiento y uso de las bacterias, la colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y Global Omnium, potenciada a través de la Cátedra Aguas de Valencia, ha contribuido a la formación de jóvenes ingenieros, a la incorporación de dichos ingenieros al mercado laboral en puestos de alto nivel tecnológico y a ofrecer soluciones avanzadas en materia hidráulica a nuestra sociedad. Cabe recordar que la Cátedra de Empresa Aguas de Valencia tiene como objeto promover el desarrollo de las tecnologías involucradas en la gestión del ciclo integral del agua. Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en el marco de la Cátedra se han llevado a cabo diversos proyectos, se han convocado premios y se han celebrado jornadas de divulgación. Nosotros estamos desarrollando normalmente cosas que ellos necesitan y ellos se apoyan en nosotros para desarrollar cosas que necesitan. Es decir, es una simbiosis perfecta y utilizamos a los alumnos precisamente para que los alumnos acabar de formarlos en un tema más especializado y que después ellos puedan desarrollar la faena en Aguas de Valencia si tiene a bien contratarlos y si no, pues con otra empresa del sector. Los éxitos obtenidos han animado a Global Omnium Aguas de Valencia a renovar por cuatro años más su compromiso con la Universitat Politécnica de Valencia. Cuando en 2015 nació la Cátedra Aguas de Valencia, nuestro departamento ya llevaba una larga trayectoria de colaboración con la empresa. Sin embargo, vimos con enorme ilusión la posibilidad que deparaba la creación de la cátedra. Entendimos desde el principio que estas actividades favorecen la consolidación de la sociedad del conocimiento que nació hace ya casi dos décadas en el marco de la Estrategia de Lisboa con el triángulo Educación-Investigación-Innovación. La publicación Agua y futuro, el nexo científico Universitat Politécnica de València, Global Omnium, abarca multitud de aspectos y reúne de forma documentada los retos y las soluciones abordadas desde la Cátedra Aguas de València, UPV, a lo largo de sus tres primeros años de andadura.